Muy buenas chicos, empezamos Tekken 7, aunque subí un vídeo ya haciendo una pelea, lógicamente pues ya se me hice con los controles y todo Y bueno, parece que son similares a los otros Tekken, excepto por el Rage Agist o algo así que es el modo furia Y bueno, vamos a empezar la saga El nivel normal Como siempre Unos años, he estado investigando un padre y hijo Y conseguí acompañar la primera letra que el niño escribió a su padre Hace varias décadas Uuuu Hostia, jugamos de pequeños Con la casilla de pequeños ¡Oh, toda! ¡Aos! ¡Aos! ¡Gracias! Ah, claro, porque me he saltado eso. Pues nada, tiramos a la suya. Empezamos la historia en el Tekken 7. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Joder. Ahora. Gracias. Gracias. Y con un final. Ahí. Ahora tendría que ser la misma, ¿no? Vamos a ver contra quién peleamos ahora. ¿Qué? La niña es fuerte de cojones. Pero contra un Heihashi, que es más tosco. No. 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 ¿No? Vale. ¡Hija puta! ¿Qué? ¡Wow! Me da sin querer al Raychard con los botones normales y corrientes. ¡Ah! Que me van a dar por culo. Y no quiero que me de por culo. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ahora! ¡Coña! ¡Ahora! 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 ¡No! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Maldría! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Gráficamente es espectacular! Tiene la voz rápida al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué...! quitada ahi esta ¿Cómo sobrevivió a Heihachi? ¿Cómo sobrevivió a Heihachi? Capítulo 3 ¿Cómo sobrevivió a Heihachi? ¿Cómo sobrevivió a Heihachi? Mishima comenzó 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 Mishima 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 No 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 Vamos Que si, que si Hijo puta Toma, come Hijo puta No, no Ha sido casualidad Que me lo cargara Ha sido puta casualidad Hostia puta Es fuerte el Claudio Yo el Heikachi no lo sé llevar Sé llevar mejor el Lau Hijo puta Ah Ai Está vale vamos dije sí 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 no no si no pasa nada joder mierda come no ahora coño me ha costado el claudio de los huevos madre mía con la fuerza de un demonio no 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 Por lo tanto, he señalado que el objetivo es igual a mi y tu. Es decir, que es un tipo de desigualdades. No hay una decisión con el dedo. ¡Suscríbete a ti! Capítulo 4 El poder abrumador Capítulo 5 El poder abrumador 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 No, no, no. ¿Sabes algo? Nos han referido a que un ser disumano es a paso en el extremo. Hmm, no me parece a nadie. De hecho, ese es un ser humano. Entonces, eso significa geniosos. Hmm, no me preocupes. No, no me preocupes. No me preocupes, no me preocupes. No me preocupes aquí. No me preocupes. Yes, del grito. No me preocupes. No me preocupes con la luz de la luz. Queda yo, ¿sí? ¡Qué es la luz! ¡Suscríbete! Un mercado en Oriente Medio ¡Suscríbete! 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 Hombre, sinceramente, tiene más gracia jugar así. Mierda. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lii! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huoh! ¡Oh! ¡Futaliza! ¡Qué buena que es! Y para finalizar ¡Futaliza! 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 ¡Hala! ¡Venga! ¡Futaliza! ¡Ale! ¡Cómo mola esto! No, adiós, you lose No, no No, por lo bien que iba Ah la, no, no tu puta mano ahí está venga vamos Nada, ya está, qué lástima. ¿Qué? Bueno chicos, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo muy grande. Cuidaros mucho. Adiós.